Se han iniciado los trabajos previos al asfaltado de las vías del sector Nueva Esperanza, como es la construcción de aceras y bordillos, tal como lo manifiesta don Juan Yaguana, morador del sector y miembro de la veeduría ciudadana. Según nos ha hablado con la señora alcaldesa, dice pues de que espera no más tener los recursos y a más tardar en el mes de julio ya se inicia por hacer el asfalto, ya que como usted ve aquí señor periodista tenemos ya parte del trabajo realizado por lo menos en esta calle que es la dirección de la calle Sucre, tenemos ya como usted ve el alcantarillado de las aguas lluvias, tenemos también de las aguas hervidas y así es una ayuda. Entonces la señora alcaldesa con el esmero, con el trabajo que ella demuestra aquí a la ciudadanía que estamos de mi parte sumamente contentos. Y lo que le deseamos es suerte y que consiga lo más pronto posible todos los recursos para que haga, no solamente aquí en este barrio, sino en todo Catamayo que necesitamos, sobre todo estas calles que ya conoce ella, tiene conocimiento de que la polvadera en el verano es terrible. Don Gilberto Jumbo, presidente del sector, manifiesta que se está haciendo realidad las obras para el sector, como son las aceras y bordillos y lo más importante, el asfaltado de sus calles. Agradecerle a la señora alcaldesa en este sentido, en realidad el sector Nueva Esperanza por algún tiempo ha estado esperando estas obras que son programadas y válgase la oportunidad ahora en este tiempo de que estamos con nuestra alcaldesa, pues se nos está haciendo realidad las obras que nos han estado programadas para dicho sector, como es la construcción de los bordillos y a su vez lo más principal el asfalto de nuestras calles, porque en realidad sufríamos en tiempo de invierno el lodo, el agua que se entraba a las casas y a su vez en tiempo de verano, pues el polvo en sí. Estos trabajos se realizan en conjunto entre GAD Municipal y la comunidad, obras que mejoran la imagen del sector. Se intervendrá el tramo de la calle Sucre, Alonso de Mercadillo y las transversales. Este trabajo se lo está realizando en conjunto, tanto el GAD Municipal como los moradores. Tenemos conocimiento en el sentido de que estamos de acuerdo los moradores que se nos haga este trabajo con la finalidad de que haya el mejoramiento de nuestro barrio, porque si contamos con este asfaltado, pues tenemos la seguridad de que nuestro sector va a dar un realce más en ese sentido. Está trabajando en todos los barrios. La señora alcaldesa está cumpliendo. Obras que están bajo la tierra, esas son las que no se ve. Concreta el presidente del sector Nueva Esperanza. Estamos viendo que la señora autoridad, en este caso la señora alcaldesa, pues está trabajando por el bien de todos los barrios, poco a poco, pero lo está haciendo. Entonces tenemos que tener también en ese sentido un poco de paciencia, a su vez, para que ella también pueda cumplir con lo que está determinado y las propuestas que tiene ella durante su periodo. Para mi modo de pensar, sí está ella cumpliendo con las metas que ella se ha propuesto. No las va a cumplir inmediatamente, pero vemos que sí lo está haciendo en todos los sectores, en todos los barrios, en las parroquias. Lo está haciendo. Eso no hay que desconocerlo, porque en realidad a veces son obras que están bajo tierra y esas no se las ve. Solamente las que son beneficiadas saben lo que se está haciendo. El GAT municipal de Catamayo está cumpliendo, según el cronograma planificado, tomando en cuenta las políticas de la actual administración, que es socializar las obras previa a ejecución. La política de la actual administración, pues es sociabilizar con todos los moradores de todos los sectores. Y está muy bien, porque así unidos podemos sacar mejores obras y hacer las cosas muy bien hechas. Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo creo que según la señora alcaldesa nos ha manifestado en las reuniones que hemos tenido aquí, por parte del vicealcalde, también que es una persona muy dinámica. Y todos los concejales nos están apoyando a esto. Es así que el 12 de junio, en el parque del sector, se socializará la propuesta para el mejoramiento del mismo. Por su parte, la alcaldesa de Catamayo, Yaneth Guerrero Luzuriaga, manifiesta que una de sus aspiraciones es asfaltar la mayor parte de calles del cantón. Nuestro propósito es que hasta el 2019 se haga el recapeo y el asfalto de la, por no decir un 100% de las calles de Catamayo. Con la ayuda de la comunidad catamayense, las obras avanzan a pasos agigantados. Yo creo que así conforme vamos trabajando, pues dentro de una planificación de un cronograma de trabajos, vamos a ir pues asfaltando la mayor cantidad de calles y también hay que decirlo, muchos sectores han dicho, nosotros tenemos la predisposición de hacer un aporte para que se pueda hacer el asfalto lo más pronto posible. Si hay ese compromiso de la ciudadanía, de los moredores, pues iremos avanzando de una manera más rápida.